El gobierno de Odría El gobierno de Odría El gobierno de Odría Es una serie de imágenes referidas a este periodo, el Ochenio de Odría Y finalmente un documental que hizo el diario El Comercio hace algunos años Y trata también sobre este periodo Gracias que los invito a seguir este periodo tan entretenido conocido como el Ochenio de Odría El gobierno 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 de Odría Para todas las chicas lindas En especial para mi corazoncito ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué linda flor Cuando hablamos de la cholificación en el Perú Nos referimos a ese proceso de México, nos referimos a ese proceso de mestificación El gobierno de Odría El gobierno de Odría La presencia de los provincianos, la presencia de los provincianos arruinó la vida capital Lima nunca más, y a todo este proceso se le llama cholificación, un mestizaje cultural peruano El gobierno de Odría El gobierno de Odría El gobierno de Odría El gobierno de Odría Gracias por ver el video.